¡Alegría! Ay, qué cosa rica beber tus besos, saberte mía Enredar mi pelo entre tus cabellos, tocar al cielo Que alguien venga y me diga si existe verbo más tierno y bello Me amarré a tu falda por Dios y de tu miel probé el manantial Ay, qué cosa rica beber tus labios, saberte mía Enredar mis sueños entre tu cabello, volar al cielo Que alguien venga y me diga si existe verbo más tierno y bello Con sabor a clavo, canela, dulce, romerito verde Así es el beso tuyo, mi jazmín, mi capullo Con sabor a clavo, canela, dulce, romerito verde No hay mayor privilegio que el de sentirme tuyo Me dormí en tus brazos, mi amor Y desde allí empecé a disfrutar a ese hermoso niño Que en cada latido me dice, te amo Conocer la tibieza de ese corpiño que hay en tu pecho De que vivo este tiempo de paraíso, lo doy por ello Con sabor a clavo, canela, dulce, romerito verde Con sabor a clavo, canela, dulce, romerito verde Así es el beso tuyo, mi jazmín, mi capullo Con sabor a clavo, canela, dulce, romerito verde Que te lleve del brazo, es mi mayor orgullo Con sabor a clavo, canela, dulce, romerito verde Así es el beso tuyo, mi jazmín, mi capullo Con sabor a clavo, canela, dulce, romerito verde No hay mayor privilegio que el de sentirme tuyo Con sabor a clavo ¡Qué bonita canción! La primera cumbia del maestro Armando Macedero Y yo tuve el privilegio de grabarla, mira nada más Con qué manera, con qué bonita canción comenzamos Otro episodio y más de Ritmo de Bohemia Nuevamente agradecer a la gente que hace favor de estarse conectando Si están viendo el estreno del capítulo Hoy jueves a las 9 de la noche Y si no, pues el día que nos estén viendo, bienvenidos Gracias porque cada día somos más O no, Bella, Rosy y Arango Sí, es cierto Muchas gracias por cada día hacer que esta familia siga creciendo Para mí es un honor compartir con esta chulada Con mi maestro, el mero rey Con mi roca Y contigo, Ricardo Gracias al público Y contigo, que ya sabes Cómo me chocan Qué bueno que nos separamos Porque siempre están peleando Sí, sí, sí No, pero no, de todos modos Hasta allá alcanzan Ya me traje a Rojales Yo de todos modos la presento, bonita Arrójale a este lado para que no peleen contigo Exactamente Porque estoy harto de sus peleas Luego le echas unos ojos horribles Como somos parientes Es mi sobrino Veamos Y tomen un close up Para que vean que somos Igualitos De hecho por eso nos sentaron juntos hoy Para que analicen eso Ahí se va a ver Ahí se ve claramente ¿Cómo estás Rojita? Muy bien, muy contento de estar aquí también el día de hoy Como todos los jueves Y creo que hoy va a ser un programa muy especial Muy bonito Que tenemos mucho talento el día de hoy Y aparte vamos a recordar unos temas increíbles Que hicieron época Y que han hecho época Sí Un programa de festival En este país En la industria musical Tenemos dos extraordinarios artistas compadre Dos hermanos míos Dos hermanos de toda la vida Pero sobre todo Grandes cantantes Grandes autores Grandes músicos Empezamos por las damas Porque así debe ser Así que presento con todo mi cariño A mi querida Cris Sal Gracias, gracias Bienvenida Oh, ella Muchas gracias, gracias Ya tenía ganas de estar aquí con ustedes en el chisme Porque me encanta como chismean Me encanta Y además su mezcal Ya los vi, eh Ya los vi Ya los vi tomándose el mezcal Pero que te iba a preguntar ¿Cómo nos ves? A que veas, a que veas Con el corazón Con el corazón Es que me manda con Un este Porque está feliz Porque ganó Cruz Azul Hace meses ¿Cómo ven? No De Azul Vengo como soberbia Soberbia Ahorita voy a andar soberbia toda la temporada Eso ¿Y por eso viene de Azul? Después de 23 años Azul Oye, ya nos tocaba Se merece, se merece Oye, ¿pero por qué le vas a Cruz Azul? Dice que era niña Fíjense que de veras Es una Es un asunto como familiar Yo tengo un hermano Que quiero muchísimo Que le digo el ciego Es el que se parece a Roberto Carlos Sí, me acuerdo ¿Te acuerdas? Bueno, ese hermano Yo lo quiero mucho Porque es ciego Y le digo ciego Entonces, este Por algo será, ¿verdad? Entonces, este Desde que éramos chicos Pues él es un poquito mayor que yo Y todo Yo siempre lo seguía en todo Entonces, le fue al Cruz Azul Yo le fui al Cruz Azul Desde que Nacho Trelles Los manejaba Desde que la dio vera Imagínense nomás Oigan, esto Que estamos en zona de coyotes Entonces, toda mi vida Le he ido al Cruz Azul No le sé ir a otro equipo Aunque Aunque de pronto Tengas novios de otro partido De otro equipo Ah, caray Vámonos ¿Has tenido novios americanistas? No, ni Dios lo quiera Gracias Oye, ¿qué te pasa? No, no Somos los más cachondos En serio, ¿eh? No, pero Somos los más ganadores Pero somos los más cachondos O sea, espera La neta, la neta Son los más viejos, chal Son los más viejos Ya me pasó Agregar a mí también ¿Otro? Otro águila Otro águila Oye, pero también tenemos A un hermano mío Que ganó Un festival Oti Internacional Que es Nada más Él dice muy fácil Y sigue soberbio Él sigue soberbio Porque ganó Y fíjate En el 89 Gana el festival internacional Con una Una gran No, yo gané el 90 Un año antes Un año antes Con Annalie Que canta divino Que todo el mundo conocemos Es espectacular La maestra Annalie Así que presento Con mucho cariño A mi querido Jesús Monarres Bienvenido, Jesús Muchas gracias Es un placer estar con ustedes La verdad es que es un agasajo Porque cuando los ve uno Que está del otro lado De la televisión Es pareciera que estamos en casa En la sala de la casa Y eso es un agasajo Precisamente Y bueno, pues gracias por invitarme Y vamos a ver Qué podemos hacer Al revés Ya teníamos ganas De que estuvieran aquí Y que mostraran su arte Porque aparte Se han dedicado a toda la vida A la música Nos hemos dedicado Así es El año antepasado Yo creo que todos los que estamos aquí ¿No? Sí Exacto Nos hicimos una gira De los triunfadores de Loti Ah, estuvo padrísima Oye, ¿qué tal en San Luis Potosí? Estuvo bueno No, pero Pero más atrás compadre ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo fue la primera vez Que conociste A uno de los dos? Es que yo conocí a Monarres Bueno, nos conocimos en Valores Juveniles Desde los ochentas Desde los ochentas Desde los ochentas Desde los ochentas Ya había triunfado en el festival Loti, por ejemplo Sí, pero todos Somos gente de los ochentas De Valores Juveniles Sí, exactamente Oye, ¿éramos hijos de Isaac Chertoripsky? O sea, siempre Enrique Borja Enrique Borja ¡Órale! ¿Siempre pasaba uno primero Por Valores Juveniles Antes de llegar a la OTI? ¿Era como un vaso obligado? Nosotros sí Pero Napoleón Ah, bueno, no, no Emanuel Entonces ellos no Ni siquiera Mijares sí, por ejemplo Estaban Valores Juveniles Oye, pero déjenme decirles Algo bien importante No era nada más Llegar aquí Y cantar en Valores Juveniles Era ganar en tu entidad O sea, tenías que ganar Por ejemplo, yo en Guerrero, ¿no? Y entonces de ahí Venir todos aquí Ya reunirnos varios Que estábamos De diferentes estados De la República Y entonces seleccionarte aquí Para poder entrar Al Festival OTI Así es Muy bien En Puyacán, por ejemplo Yo no entré a Valores No, por eso En Puyacán En Puyacán, sí Directo Ah, sí, entré directo Pero hay una anécdota Muy bonita que tengo La primera vez que entré Al Festival OTI Cantando yo Ajá ¿Sabes cuál era Mi nombre artístico? No Jesús con Z ¿Jesús con Z? Bueno, a mí Enrique Borja Me quería poner a Zavache Nomás imagínate Jesús con Z ¿Pero ese te lo pusiste tú? Sí No tenía ni disquera No tenía nada No sé ni quién pagó La orquesta No sé nada Oye, pero después Entraste al lote Y después ¿Hiciste el lote con Lara? Sí, sí, sí Yo entré Primero como autor Después entré Cantando como compositor Y estuve nominado En la terna Revelación masculina En el festival Como cantante Y después Ya entré con Lara y Monarres Que ganamos el segundo lugar Con Volverás con el verano Ah, cómo no Qué canción Qué rollo Oigan Yo tengo la fórmula Para que este programa Sea un éxito Además de las voces De todos ustedes Yo tengo una fórmula Muy especial Se llama Dulce Demencia Ay, qué delicia Que nos hace cantar cada vez mejor Sonreír Y pasárnosla bien bonito Yo no tomo Pero porque están mis hermanos aquí Vas a hacer una excepción Qué bueno que hoy lo estás pensando Charly, no te sacrifiques tanto De veras Oigan, yo nada más les voy a pedir un favor A mí solo les voy a pedir Que me den dos copas Porque yo en la segunda Pierdo la vista Entonces, si no quisiera Por favor Que me hicieran perder la vista Porque sería muy desagradable Nada más dos Nada más dos Perfecto Sí, sí, nada más dos Y pero Dulce Demencia Sabe delicioso Y la verdad que Pues si nos vamos a quedar todos así Pues nos quedemos todos ciegos Sí, pero Tanto tomar Dulce Demencia Sí, mira Total Todavía no ha pasado en el programa Ahí está el tuyo, mira Seguramente el mío No, no, no Aparte, Dulce Demencia Hace poco casi Dulce Demencia tiene la calidad De ser un producto Completamente seguro Hecho de manera artesanal Por favor, Rosy En Oaxaca Es espadín Está a la venta ya Y ustedes pueden gustar De una bebida De verdad Este, espirituosa Hecha de Oaxaca Oye, déjenme decirles Algo importante Ya, ya, ya Ya los piratas Ya los estoy oyendo Ya les digo O sea Los ciegos Tenemos un olfato Impresionante De verdad eso sí Debe ser El tacto y el olfato Es impresionante Desde que estaba Estaban sirviéndolo Yo lo olí Y huele riquísimo Pues salud Eso es todo Salud 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 Bienvenidos Saludos en casa Esa es la loción Que siempre uso esta Pues cristal Al paredón Al paredón ¿Qué voy a cantar? Ustedes mandan Por favor, cántanos Algo que Se escribió para ti Pero no la pudiste cantar Algo que se escribió Ay, sí, luego les cuento bien el chisme Ay, sí De una vez De una vez Dicen que nomás las mujeres Somos chismosas No, no, no No sabes Estás aquí De primero Bueno, vos 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 Fíjense que Se suponía que en ese festival De la OT Iba el yo Sí Ya Raúl Velasco Había hablado con Sergio Andrade Le había dicho Al difunto Que yo Que él iba a ir Ese año Era el bueno Y que era el de él Y bueno Ok Entonces me dice Este año vamos a ir al festival De la OT Y entonces En ese inter Yo Este Hago Voy con Juan Gabriel Porque Estábamos Él estaba haciendo La temporada en el patio Ajá Y yo me hice muy amiga de él Entonces Yo iba a su A su suite Cantábamos juntos Entonces ese día voy Y le regalo Le llevo de regalo Un reloj en braille Porque Pues porque lo quería mucho Porque me caía muy bien Y era un tipazo conmigo Entonces me dice Cristalísima ¿Qué se va a ir? Le digo Sí Yo nada más vine a dejarle este reloj Yo ya me voy No Me dijo ¿Qué deseo? Yo iba de jeans De tenis Mi atuendo normal Y entonces me dice Este Pero qué Le digo No está viendo Cómo vengo Me dice Pero qué viene A que la vea No va a oírme a mí Le digo No pues a verlo usted Pues entonces Pasa hacia el salón Me siento Y me sienta Con el codo En el escenario Así Y entonces De pronto Le regalo una flor Y me canta La de Me conformo mi amor Y todo sale En el programa de en vivo ¿Te acuerdas? Con Ricardo Rocha Con Ricardo Rocha Al otro día Me llama El monstruo salvaje Y entonces ¿Por qué te llevas Con Juan Gabriel? Con tu vida Entonces me sienta Y me amarra aquí Y me dice Y no vas Hasta que aprendas Y me amarró A los brazos De un sillón Ahí me quedé Un buen rato Hasta que De todos modos No aprendí Y este Y entonces Nunca me dice nada Y de pronto Le digo Oye ¿Y cuándo vamos A ensayar Lo de la Oti? Yo ya tenía Tiempos mejores Ya lo tenía Entonces ¿Cuándo vamos A ensayar? Yo te aviso De pronto Prendo la tele Y Yuri Desde muy pequeñita Ya sabrán Que ardió Troya Le recordé A toda su familia O sea Y no porque Lo haya hecho Yuri Ya claro No, claro Es porque Esas cosas Dos sonentes Pero así se va a gastar Ese tipejo Pues sí Desgraciadamente Es mi paisano Por eso está donde está Y el karma es el karma Así es Digo yo Salud 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 Todos los que están En casa Salud Gracias por estarmos viendo Desde muy pequeñita Conocí la soledad Y sentí mucho miedo En medio de la oscuridad Comprendí que la vida No era fácil Para mí Escuchen la letra Que tendría que luchar Si es que quería ser feliz Y pensé Algún día lo lograré Siempre vendrán Tiempos mejores Caminé mil caminos Fui buscando el amor Lo encontré en una playa Y solamente me dejó Una astilla clavada Justo aquí en mi corazón Y uno que otro fantasma Dentro de mi habitación Y pensé Solamente les diré Siempre vendrán Tiempos mejores Siempre vendrán Tiempos mejores Conocí cien países Siempre me gustó viajar Gente muy diferente Muchas formas de pensar Pero la pobre gente La que siempre sufre y da Esa no era distinta En todas partes Era igual Y pensé Solamente les diré Siempre vendrán Tiempos mejores Siempre vendrán Tiempos mejores Escuchaba noticias Hoy en la televisión Muertos y malheridos Desde Irlanda hasta Ecuador Caras distorsionadas Por el hambre y la ansiedad Fueron ríos Fueron ríos de sangre Lo que pude imaginar Siempre vendrán Tiempos mejores Siempre vendrán Tiempos mejores Vivo con la esperanza Vivo con la esperanza De mirar Un cielo azul De dejar en los niños Aunque sea un rayo de luz Siempre vendrán Tiempos mejores Tiempos mejores Siempre vendrán Tiempos mejores Gracias Tiempos mejores Que maravilla Que maravilla ¿Me ha llegado a la letra que sí? Sí, claro Sí, claro totalmente y aparte uno de repente se siente como en la oscuridad como que no va a salir de ahí y con el paso del tiempo siempre vendrán tiempos mejores pero sabes que lo más lindo de todo esto es que justamente esta canción está hecha en alma para Cristal entonces yo creo que ella es una mujer hace un momento que yo fíjate yo ignorante no sabía que ella había traído a México una medalla de bronce ah sí sí en los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92 yo gané 3000 metros planos ese espíritu tiene esta canción era para ella yo me acuerdo de esa época tenías tu entrenador era tu pareja también no, 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 no me hubiera matado es que luego cuando es tu pareja te tiene la confianza y lo bueno es que no fíjate que afortunadamente yo creo por eso gané porque no me distraje con nada fueron tres años de que en serio que no era entrenar siete horas diarias este sí yo estaba sumamente flaca ahí fue donde conocí al que hoy es mi marido ¿ah sí? sí, ahí nos conocimos ahí porque él era federativo él era de la Federación de Deportes Ciegos entonces ahí nos conocimos no nos pelamos lo que ya es para uno ¿no? aquí que si nos dejamos de ver cuando yo regreso de Barcelona en el 2006 Nelson Vargas decide y mi esposo que era el presidente del Comité Paralímpico de México deciden que los medallistas paralímpicos de este país no teníamos becas vitalicias entonces dicen ¿sabes qué? lo tenemos que lo tenemos que sugerir en la Cámara de Diputados y nos entregan becas vitalicias a todos los medallistas paralímpicos de todos los tiempos entonces ahí es donde nos volvemos a encontrar y dice que ya me vio con más carnitas entonces ¡qué bonita! ¿y la conserva todavía? todavía tenemos ya vamos a cumplir 16 años juntos no, no también ¿a la beca? la beca yo creo que al hombre o las carnitas yo también dije le como la carnita conservo las carnitas al hombre y a la beca sí, porque es vitalicia es beca vitalicia ¡qué buena onda! oye, Monarres nos ha venido de la primera, ¿no? bienvenido, maestro bienvenido mira, yo como estamos así en casa y todo yo la quería mucho la quería tanto que en ese tiempo hubiera empeñado mi alma al diablo para complacerla pero ella me mandó al carajo a ver, venga de ahí y nació esta canción venga ojalá que les guste la quería tanto que hubiera empeñado mi alma al diablo para complacerla pero hoy que lo pienso no estoy tan seguro ni siquiera un poco que ella me quisiera le entregué mi alma mi cuerpo y mi mente y de haber podido habría sobornado seguro a mi suerte pa' que me quisiera tan solo un poquito le bajé la luna Júpiter y Venus mas todo fue en vano yo le importaba un pito no me dijo adiós no me dijo adiós y su indiferencia fue un golpe muy bajo en el corazón no me dijo adiós de nada sirvieron canciones y versos ni aquel universo que cual mamarracho le ofreciera yo no me dijo adiós y mas de una noche maldije a Cupido no haber acertado y dar con sus flechas en su corazón no me dijo adiós nunca puso nada pero hoy que lo pienso debo agradecerle que empujo mi mano y me dio un motivo para que naciera hoy esta canción le entregué mi alma mi cuerpo y mi mente y de haber podido habría sobornado seguro a mi suerte pa' que me quisiera tan solo un poquito le bajé la luna Júpiter y Venus mas todo fue en vano yo le importaba un pito no me dijo adiós y su indiferencia fue un golpe muy bajo en el corazón no me dijo adiós de nada sirvieron canciones y versos ni aquel universo que cual mamarracho le ofreciera yo no me dijo adiós y mas de una noche maldije a Cupido no haber acertado y dar con sus flechas en su corazón no me dijo adiós nunca puso nada pero hoy que lo pienso debo agradecerle que empujo mi mano y me dio un motivo para que naciera hoy esta canción no me dijo adiós no me dijo adiós a quien se la dedicaste no para nada fíjate que ahorita que me dices a quien se la dedicaste es bien curioso los que escribimos canciones no voy a decir el nombre también porque lo voy a lo balconearía mucho pero hay un un autor de una letra que hasta Luis Miguel grabó es muy amigo mío y un día están platicando con él me dijo esta canción yo iba a comer unos tacos a tal parte y me suelta una historia que no tiene nada que ver con la canción y yo me moría de risa y dije no, no lo voy a balconear porque se acabaría la magia la magia la magia sí, porque ya la iba a ganar por otro lado pero entonces uno escribe canciones y muchas veces se piensa que es ¿karanje? sí pero en este caso sí fue alguien digo pero que ya está en el olvido no el baúl del olvido oigan como la del unicornio azul ¿no? tiene mil historias ah, sí o la de María de que canta Ricky Martin también 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 la historia que cuenta mi compadre de la canción de la puerta se cerró detrás de ti la que yo no me sabía de hace unos días también contaba la de reloj ¿no? que es una canción hermosa ¿cuál es esa de reloj? Detén tu camino no, pero la historia de reloj qué bárbaro es que hay muchas versiones de esa que se le dio a su mamá que se le hizo a su novia que se le hizo a su mamá también es que esa es la magia no es culpa mía también tiene una historia bien moneta Vicente Garrido ¿verdad? Vicente Garrido ¿qué es el maestro? mira, no sé yo o sea, ya ves que de repente se vuelve de aquí es un mito una leyenda es un mito si es cierto o no pero al parecer su pareja tenía una enfermedad la llevaron a recluir la llevaron a recluir a un lugar entonces él ya no vivía con ella entonces al tiempo empezó vas muriendo en mi recuerdo falta el trato continuado el sabor es que sí eso es lo más bonito en las bohemias el que podamos saber un poquito de la historia de la canción gracias a los intérpretes y a los compositores y va a parte esta canción es de un compositor que es yo creo que ha estado un poco guardado en el recuerdo pero que es de los mejores que bonito que tú vas a cantar un ídolo en Cuba ídolo en Cuba de verdad venerado por los más grandes es de los del feeling mexicano es el espíritu del maestro Garrido hay un espíritu hay un espíritu que parece que es el maestro Garrido que quiere entrar maestro Garrido maestro Garrido hazte presente por favor cada vez suena más encabronado maestro Garrido no te hagas presente no te hagas presente perate perate bueno si aquí en Bola sí que se haga presente pero cuando estamos solos no si solitos no aquí aquí ya está venga ya estamos listos los piratas ahí están preparando todo espérense permíteme los piratas después de un mezcalito no es que más bien por eso no les damos ay 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 papá sí señor se va a levantar con una receta si te la acuerdas puede ser un dueto o un trío o un trío o un trío hagamos un trío ah caray espérense ahorita les cuento un chiste de eso vas murió vas muriendo vas muriendo en mi recuerdo y en verdad no es culpa mía se confunde el sentimiento al sentir tu lejanía no es culpa mía pues no basta el sufrimiento ni el dolor de las heridas para hacer que las pasiones se conserven en seguridad falta el trato continuado el sabor de las caricias todas las pequeñas cosas que se viven día con día es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida aunque no quiera olvidarte poco a poco te me olvidas échale bonito maestro qué bonito tocan los piratas yo los traje pues no basta el sufrimiento y el dolor de las heridas para hacer que las pasiones se conserven se conserven de encendida falta el trato continúa falta el trato continúa el sabor de las caricias todas las pequeñas cosas que se viven día con día es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida aunque no pueda olvidarte poco a poco te me olvidar te me olvidar vas Rosy venga Rosy Arango oigan pero es que espérate 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 yo voy a poner al desorden ¿por qué? porque vienes muy guapa hoy mi Rosy pero eso no es por el desorden yo sí porque le voy a pedir que haga vuelta a ver Rosy a ver Rosy explícate Rosy es que hoy eres espectacular gracias gracias explícate Rosy oye el amarillo el amarillo el amarillo se viste en su hermosura confía o de si vergüenza se pasa claro o de si vergüenza se pasa Rosy tú sigue confiando en tu hermosura y no les hagas caso a estos bueno pues esta canción que les voy a interpretar si rompe pues con todo lo que están ustedes cantando pero quiero cantarla uno porque me la pidió mi maestro Cuevas eso ¿quién? el maestro Cuevas ok servidor y dos presente para dedicarse a la Kia Cristal venga gracias Rosy también la canta si quieres va a cantar conmigo ya quedamos por lo menos mira lo que me sepa me pueden poner la chuleta para leerla por favor el prompter por favor oye este ¿cómo se llama? vamos hasta Yucatán vamos a Yucatán y precisamente para hacerle honor a este reboso vamos a cantar Aires del Mayar a ver qué les parece para todas las mujeres que alguna vez han cargado un bebecito o un muchito con un reboso o han abrazado a su Juan y le han dado cariño con él reboso 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 de Santa María mestizas que bailan llenas de alboroso entre los encantos de mi vaquería albarradas blancas brocas de los pozos casitas de paja de la tierra mía albarradas blancas brocas de los pozos casitas de paja de la tierra mía ¡Venga! ¡Cuál es así! ¡Venga! 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 ¡Y se canta, Rosy! ¡Y se canta, Rosy! ¡Sapato de raso bajado a la escena! ¡Te voy a comprar! ¡Hacer más gracioso! ¡Hazlito tu paso! ¡Y serás más fácil! ¡Para mucho peor! ¡Ese es! ¡Somigristal! ¡Vámonos a la jarana! ¡Vamos a ganar lugar! Que hoy en la noche y mañana Tenemos que guachapear Saca tu terno bonito Y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada Cuando bailes el torito A ver, ahora, todos los hombres ¡Venga! Y acuérdense Que hogar sin cancho Es como jardín sin flores ¡Para todos ustedes! ¡No, pues gracias! ¿Bailamos o qué, Roca? ¡Bailamos! ¡Órale! No sé cómo se ve Pero bien presido ¡Capa champion se ha dicho! ¡Venga, venga! ¡Ay, esta es mi Roca! ¡Dónde se otra que me limito! ¡Muchilla! ¡Muchilla! Mi bonita Zapa, con la razón voy a poder ser Te voy a confiar Va a ser más gracioso Va a ser todo un paso Que será más fácil Para guachamear Maestro, te quiero Ay, qué bonito Con mucho cariño Oye, Rosy No te da pena cantar tan bonito Es que la primera voz El agudo No, qué bueno que les gustó Casi no tiene dónde recargarse Dime dónde fuiste para ir yo también Acapulco No, gracias Es el amor Unos fines de semana La buena comida Y aparte sí El estudio, el ensayo Pero Dios sobre todo Que me dio el don de cantar Dios me dio el don Es un regalo Oye, si estuviéramos en un concurso Yo te pondría diez Y pasarías a la final Punto, se acabó Oye, pero aparte Conmigo si ganas Conmigo si ganas Si te ves así Como un bailarín Vieron qué bonito bailón No se me hizo así Esos yucatecos altos ¿Pareces? Sí, pareces, fíjate Yucatecos Yucatecos ¿Por qué hay yucatecos altos? Mira, oye Por favor Le falta la guayabera, niño Le falta la guayabera y su hamaca Bueno, dicen Tú también para que lo provocas Él fue el que dijo Ay, muchachos Oye, pero Cristal también canta bien morir Venga, venga, Cristal Cristal, ¿qué nos vas a cantar? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a cantar? ¿Sabes qué? ¿Te estabas algún bolero de Maelena Valdelamar? Hombre, además me caía re bien Sí Lindísima señora, lindísima Oye, es eso de devuélveme el corazón Ah ¿Habrá quien nos devuelve el corazón? Sí, cómo no Oye, este Un nuevo amor, Cristal El que te devuelve el corazón Es el que el amor que le sirva a la cristal A ver, espérense, espérense Voy a tomar Esta todavía forma parte de la primera Ok O sea, todavía no pierdo la vista, ¿ok? Ok Ok Y ya está, mire maestro Ya te vamos a refiliar Ya viene, ya vamos a llenar esto Ok, ya me va la segunda Va a hacérmelo porque le voy a servir, por favor Por favor Señor, lo que usted me indique Obviamente son invitados a acompañarme, ¿eh? Gracias ¡Qué rico! Saludos a nuestro querido Darío Valdelamar Oh, sí es cierto, lindo, lindo amigo Pensarás que a qué he venido Si ya todo ha terminado Piensas que cariño pido Pero te has equivocado Pero te has equivocado Dirás quizá que estoy loca O que me falta la vista Pero por besar Pero por besar tu boca El corazón he perdido El corazón El corazón que una noche Me ha perdido Muy confiado Muy confiada Te entregué Y sin ver que lo engañabas En tus manos En tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelves Pero yo te lo di entero En tus manos lo dejé En tus manos lo dejé De tu corazón Un amor Y no te lo dejé 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 El corazón que en una noche muy confiada te entregué Y sin ver que le engañabas en tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo odio entero En pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él ¡Qué bonita canción, caray! ¡Clásica, clásica! ¡Qué joyas hizo la maestra! ¡Qué buen tema! Yo la escuché en una entrevista y la amé desde el día que la escuché a Elena Valdelamar Es que era una maestra Y tiene éxito tras éxito Yo creo que ya es de esas mujeres que se cuentan como una leyenda de la música mexicana Con todos esos éxitos Mucho corazón en Cuba es un himno Y piensan todo el mundo que es cubana ¿Saben qué me encantó de ella? Que le preguntan, ya saben, pues ella, una señora ya de edad Oye Elena, ¿y tú fuiste no viera? Obviamente las señoras se doblan No, ¿cómo creé yo? No, dice yo Si fui no viera, tuve mucho, o sea, anduve con más Dije, ¿cómo me cae bien? Pues sí Pues a mí me encanta esa gente que no es mocha ¿Ya veas, Ricardo? ¿Yo por qué? No me hagas hablar A ver, canta mejor Pues vamos a hacer eso que le de Vamos a recordar también, este, mucho corazón Ábrale, sale Mira, venga, maestro Vamos a hacer eso Déme tono, maestra Es un re Mejor do ¿Do? Bueno, re Y pues las señoras pueden cantar con nosotros O señoritas Oye, en do En donde nadie nos oiga Señoras de las cuatro décadas O do, donde diga, eh Oye, antes de que empiece, dice Antes de que empiece, dice Llega un tipo y dice Oye, compadre, ¿a ti te gustan los tríos? ¿Cómo no, compadre? Córrele, porque en tu casa ya nomás faltas tú, güey Me gustó Ay, 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 papá Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides olvido, si te conviene No llames corazón Lo, lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Preguntas todo Que como fue Si antes de amar Desde que crees Se ve Nada por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer Pero necesito una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Bien bonito De mi pasado Preguntas todo Que como fue Si antes de amar Debe tener Ser fe Venga Tardaré por un querer En la vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Tú solita Tú solita Tú solita Yo para querer No necesito una razón Me sobra mucho Pero qué Pero mucho Corazón Me sobra corazón Ánimo Ánimo Me sobra corazón Me sobra corazón Me sobra corazón Ve Mi corazón Te llama Ay Desesperadamente Ve Y mírate en el alma Ven Que necesito verte Cántale ropa Sé Que volverás Mañana Con La cruz de tu dolor Ay Mira Que por mal De quererte Ven 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 Que necesito verte Alegría 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 Sacúde lo que tiene Nena Ahí en Casita Vamos a bailar Que baila la señora Carajar Mujer Si puedes tú con Dios hablar Recuéntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Alegría 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 Es pejo de mi corazón Las veces que me han visto llorar La perfilidad de tu amor He buscado donde quiera que yo oí Y no te puedo hallar Para que quiera tus besos y tus labios No me quieren ya besar Alegría Y tú Venga ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás? Venga 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 Solo el maestro Carlos Cuevas tiene esos popurris Que bárbaros son Y eso y más Lo que hace una canción exactamente Y lo que hace el mezcal también No Y el maestro Monárez Nos tiene preparadas más canciones Muchas más canciones ¿Cuántas canciones? Yo imagino que no vas a ver el número exacto pero ¿Cuántos años y cuántas canciones deberás tener en el tintero ahí? Son muchas la verdad es que no las dejé de contarlas cuando iban como 20 yo creo Pero empezaste ¿Pero empezaste? ¿A qué día te diste cuenta que eras? Escribí la primera canción en la secundaria ¿Por qué te rompió en el corazón? No ¿Por qué lo rompió? Por una maestra Imagínate El amor de la maestra Por la perfecta Por la perfecta Rompió el corazón la maestra No, 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 no En ese tiempo Bueno, yo soy de Culiacán De Sinaloa Y llegaba la música en inglés Entonces yo quería cantar en inglés No sabía ni de qué se trataba Pero yo quería cantar en inglés Y escribí la primera canción en inglés ¿Cómo así? ¿A quién escuchabas en ese entonces? En ese tiempo escuchaba mucho a Cat Stevens A Billy Joel Uh A Carole King Puros feos Puros que cantaban feos Exacto Pero fíjate ¿Ese de volverás por el verano? Sí Tiene mucha cosa que ring A ver, etcétera, ¿no? Sí, pues claro que sí Un exitazo esa canción Preciosa Preciosa Nomás por eso, salud Ya me dio sesión Porque va a cantar el maestro Otra vez Yo se me acabó Yo le sirvo Yo le sirvo Yo estoy para hacer A ver Me voy a atravesar No hay problema Me voy a atravesar Eso es todo Que suene Ricaito, muchas gracias Bienvenidos al bar de caballero Joven A Cantina, caballero Yo estoy bien así Yo estoy bien así Con esos clientes El bar va a tronar No, me lo engañan Ya que les llegue la cuenta Monarres si le pone bonito No, ya sé que Juan Monarres Dice Aquí no ha habido nada Aquí no se paga la cuenta Oye, yo le puedo hacer una pregunta A mi amigo, mi hermano Mi compañero Monarres Claro ¿Qué has tenido más? ¿Novias o canciones que has compuesto? Vámonos Ah, canijo Ay, ay, ay Esa pregunta es así Como si estuviéramos en un programa Canciones, por supuesto Esa pregunta es de Flor Rubio O de tu programa O de tu programa favorito, compadre Florecilla Salud Oye, Monarres A ver, ¿ya suena la guitarra? Ahí está Bueno, empezamos así Llegó la hora De decir adiós Hoy por la noche Tú te marcharás Hoy se termina Un verano más Y como siempre Tú con Él te irás Mientras regresas Yo aquí esperaré Siempre soñando Con volverte a ver Promete que esta vez No llorarás Cuando me quede Solo en el andén Volverás con el verano Otra vez a mí Y tomada de mi mano Vas a ser feliz Vas a ser feliz Volverás con el verano Otra vez a mí Y acechando al calendario Esperaré por ti Pronto el tiempo ha de pasar Y por fin Y por fin Ya no te irás Más Mientras regresas Yo aquí esperaré Siempre esperando Con volverte a ver Con volverte a ver Promete que esta vez No llorarás Cuando me quede Solo en el andén Volverás con el verano Otra vez a mí Y tomada de mi mano Vas a ser feliz Volverás con el verano Otra vez a mí Y acechando al calendario Esperaré por ti Pronto el tiempo ha de pasar Y por fin Ya no te irás Más ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Mi papá la cantaba ¡Gracias! ¡Bienvenido! Una regresión Como yo tenía como 5 años Mi papá la cantaba ¡Uff! Oigan, ¿se fijan Que es el único Que logró dejarnos callados? Sí, ¡qué bárbaro! No muy buena esta canción Pero muy fuerte No, pues no nos queremos Meter ahí a chatear Pero fíjate ¡Qué maravilla! Muchas gracias Y yo creo que el maestro Debe de sentirse orgulloso de haber marcado muchas generaciones con muchas canciones y esta que fue, yo creo que de las más bellas del Oti. Mira, yo creo que como en un programa de Siempre en Domingo dijo un día José Elfrao Jiménez, yo creo que esta canción en especial se va conmigo hasta la muerte, hasta que me vaya, porque lo que sucedió fue, ahora sí de anécdotas, ¿no? Acabábamos de grabar el primer disco, venían nueve temas porque todavía eran los discotes grandotes, ¿no? Y las canciones, se pasaba el tiempo pero nosotros grabamos diez, ¿cuál quedó fuera? Volverás con el verano. Sale el disco, sale el mercado y Alberto Ciurana, que en paz descanse, va a Los Ángeles, le muestran el disco del lanzamiento que acabábamos de salir en Estados Unidos y dice, los quiero para el Oti y ya viene el Oti. Y le dicen sí, pero el disco acaba de salir, pues cómo no, 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 pues es que yo los quiero. Hay una canción afuera. ¿Volverás con el verano? Pues vamos con esa, pues. Así entro Volverás con el verano al festival. ¡Qué historia! Y esa fue la... Pero algo pasan las cosas. Esa fue la primera. Y la segunda, la fortuna de contar con un jurado de primer nivel, ¿no? Perales, Miguel Bosé, Lupita D'Alessio, Marco Antonio, Diango, Vicky Carr. Entonces, cuando veo el video ahora ya cuando ganamos y veo cantando a Perales, Volverás y a Miguel Bosé, te digo... Eso nadie me lo quita. Con todo respeto, esos eran festivales, esos eran jueces, esos eran programas. No, 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 no. O sea, ella... No, yo voy a defender a Rosy. ¡Momento! Yo vengo del lado de las mujeres. No me la cachaste, pero ya no la voy a echar a tierra aquí a mi compadre. Yo vengo del lado de las mujeres y voy a defender a Rosy. Ella hablaba de los festivales, de concursos, de canciones y de intérpretes. Es una época, ya no hay. Además, era... ¿Sabes qué me encantaba? Que era... Y ahora fulano de tal compositor y ahora vas. Nada de que... El mercado de lágrimas. Ay, es que fulano... Claro, esas historias. Mi madre estaba grabando trastes y yo me... Ándale. Ay, es que mi mamá vende guanábanas. Oye, ¿cuál es la de Loti? Claro. Esa es la de este... ¿Cuál? ¿Cómo tú? Esa, venga. Venga, venga, venga. Además, queda que Rosy va a cantar con mi persona. Venga, venga. ¿Sí? Claro, Iuris. Ah, órale. Nos falta cantar a Roma y a mí. Va a piratas. Cada quien su pareja. Verás con el verano. Somos seis, ¿verdad? Ya los estoy viendo a todos. Ya, ya, ya. Lolita de la colina. Lolita de la nulina. Yo también estuve enamorada Desesperada como tú Por alguien que no se merecía Mi amor, ni por un solo día Yo también busqué quien me escuchara como tú Yo también busqué quien me escuchara como tú Yo también ayer quien me cuidara como tú Sintiendo ese miedo escondido Sintiendo ese miedo escondido Que era un ser desconocido Un ser desconocido Después yo me recuperé Como tú, como tú, sé que necesitaba fracasar para luego Como tú, como tú, por el contacto de otra piel Aprendí 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 Que quien ama De veras No es infiel Como tú Oye, que la vida escondido 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 Oye, que la vida escondido 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 escond Tú te las bailo todas pero pues no no se sienten igual vamos a ser felices lo cual chacarrón chiquilo chacarrón chacarrón oye pero Bonaris ganó un festival internacional 89 1989 eso fue en donde en Miami en Estados Unidos y fíjate que en ese festival quien crees que entró a participar Juan Luis Guerra uff no manches y los del río también los de la Macarena los de la Macarena te acuerdas y les ganaste les ganamos gracias a Dios nos ve ganó una vez pues me ayuda tú la ayúdenme usted la conoce un poquito un poquito ¿quiere más guitarra? sí por favor le puede mandar o abrir la guitarra o mandar más guitarra no sé qué de las dos cosas venga un poquito más de guitarra ingeniero ¿bola? ¿está dormido? ya lleva varias copas de mezcal es que eso es lo que me estaba preocupando que allá se fue Dulce Demencia es que el Inge está el Inge Dulce Demencia el Inge está consumiendo Dulce Demencia ahí está ahí está venga bueno la cantó Ana Lee se llamaba una canción no es suficiente y fíjate curiosamente todo mundo piensa que esa canción yo se la escribía a Ana Lee para que la cantara porque parece su historia es mi historia no me digas es mi historia escucha la letra de la canción la escribí así muy presionado bueno ahorita es chisme lo que sigue pero bueno pero fíjate dice lentamente el tren se aleja ya y al volver la vista atrás hay mil recuerdos que se pierden en la inmensidad y en la inmensidad don gato y su pandilla se han ido tal vez puedas comprender papá que ya es tiempo de volar solo te pido solo te pido un poco de confianza y algo más no olvides que te quiero mucho y no voy a fallar una canción no es suficiente al intentar decirte lo que siento dentro al tenerme que marchar una canción no es suficiente para explicar que tras de un sueño voy y un día lo he de alcanzar no te apures yo me sé cuidar con el tiempo lo verás solo te pido un poco de confianza y algo más no olvides que te quiero mucho y no voy a fallar una canción no es suficiente al intentar decirte lo que siento dentro al tenerme que marchar una canción no es suficiente para explicar que tras de un sueño voy y un día lo he de alcanzar moneda wow bravo está preciosa gracias 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 vamos en el saco perfecto hey hey que belleza como papás uno siempre se preocupa por sus hijos pero que te dediquen a esta canción es vete vuela y confío en ti mi padre es feliz o sea yo no no es que el papá que le cantes la canción esta canción a todos los artistas que iniciamos este camino y que no es tan fácil nos viene ya me voy papá déjame volar como me va oye yo les quiero contar una anécdota de este monarres que me cae bien mal porque el otro día subió un video el día del maestro de una canción para los maestros mi padre era profesor imagínense para un papá que era era este era geógrafo explicarle a dos hijos ciegos como es el mundo o sea fue como aprender aparte de su carrera este como enseñarles a dos ciegos como explicarles como era el mundo entonces yo admiro mucho a mi padre y lo quiero mucho se fue hace un rato pero lo quiero mucho y monarres manda esta canción y yo oyendo su canción que está tan bonita y llore y llore y yo soy no soy tan fácil de llorar la verdad soy medio dura y llore y monarres no vuelvas a hacer eso por favor bonita su canción de verdad hermosa aparte yo creo que no solamente también a los intérpretes yo creo que como hijo muchas veces tú dices voy a hacer mi voy a cargar mi camino y estate tranquilo porque ya es el momento entonces yo creo que esta canción por eso permeó de esa manera y se ha quedado para siempre y es que le vino como anillo al dedo ahora sí que la canción fíjate que ella estaba muy sacada de onda porque en valores juveniles ese año ese año fue la última vez que Lara y Monarres se juntaron para componer canciones y la canción bueno Ulises no sé si te acuerdas un chavo ah bueno Ulises Ulises cantó una canción con él ganamos el festival de valores de valores y imagínate estábamos compitiendo entre nosotros mismos Ulises y Annalí y llegó y bueno igual las circunstancias llegó el jurado Rocío Banquels cuando cantó Annalí y no votó por ella votó por Ulises y quedó en segundo lugar quedó en segundo lugar entonces pues obviamente los dos directamente fueron al festival Oti claro entonces Annalí iba así como con muchas ganas de demostrar y le quedó la canción para ella Magdalena Zárate y quiero hay que invitar a Annalí quiero aprovechar para mandarle un saludo muy grande a Annalí ayer la operaron de las cuerdas vocales ay Dios quiere si andaba andaba y es maestra esa voz no se puede echar a perder es una voz hermosa yo espero en Dios que haya salido bien que esté bien que se recupere muy pronto para invitarla que venga aquí todos los mayores deseos yo fui con ella con Magdalena Zárate a España mira a Sevilla 92 e hicimos unos homenajes preciosísimos de Lara y cantamos en Granada en Sevilla en Madrid cantamos en Valencia y que extraordinarios cantantes no 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 hicimos sabes que hicimos lo que como se llama el canto de la opereta española como se llama que cantaban los papás de Plácido la zarzuela hicimos algo preciosísimo y ahí lo tengo grabado yo nunca salió al mercado ahí tengo yo ese video y eso cantan divinos esas dos chavas mira Annalí yo también es otra de las cosas que le agradezco a la vida ella audicionó en Guadalajara yo andaba de productor de valores juveniles cuando se paró la niña se paró y dijo nada más dice me llamo Annalí Gerardo y voy a cantar una canción de la señorita chinaista acapella y empezó todo me recuerda a ti el aire empezó y yo me quedé oscilado me fui o sea parecía que traía el click integrado así la afinación a todo bien la tesitura de ahí para acá dije wow de las cosas que te impresionan desde aquí a ritmo de bohemia tienes que volver a cantar Annali tienes que volver a cantar y venir aquí a ritmo de bohemia para la segunda temporada estás invitada oye tú participaste en la OT mi querida Cristal con un bellísimo tema que se hizo famosísimo también de millón de discos a ver si vendió mucho fíjate que fui finalista no fui ganadora y también pasó como lo que Mona Res no se escribió para mí o sea todo el mundo piensa por el de Cristal no 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 lo escribieron para mí yo iba a cantar otra canción que se llama Por si vuelves y de Maru de Cesarte y Anelena Reyes Retana y entonces llegó Sergio Andrade y me enseñó él iba a hacer solo el arreglo entonces llegó y me dijo oye yo te voy a enseñar una canción pero si te gusta por favor pues defiéndela ¿no? y la oí y la verdad es que es una canción muy bella entonces pues ahí les va yo necesito estas alturas un poquitito de ternura y que me cuiden las heridas para poder seguir con mi vida yo necesito que me quieran que me hagan olvidar las penas que no me pidan demasiado pues casi todo ya lo he dado necesito que me quieran suavemente sin lastimarme y con cuidado suavemente porque mi cuerpo está cansado suavemente por cualquier cosa tengo ganas de llorar suavemente pues ya me he dicho tanto daño suavemente ya no confío en los extraños suavemente me he vuelto frágil transparente de cristal ya no quisiera enamorarme para sufrir igual que antes si alguien me quiere a ciencia cierta que tenga un poco de paciencia que me provoque una sonrisa y me enamore así sin prisa y porque no me manden flores me hago olvidar malos sabores necesito que me quieran suavemente sin lastimarme y con cuidado suavemente porque mi cuerpo está cansado suavemente por cualquier cosa tengo ganas de llorar suavemente pues ya me han hecho tanto daño suavemente ya no confío en los extraños suavemente me he vuelto frágil transparente de cristal gracias que bonito ganó yo había escuchado esta canción muchas veces perdón que te interrumpa Ricardo pero nunca de esta manera te lo juro que tengo así como que la lagrimita ahí a punto de salir somos privilegiados de verdad si la oportunidad de escuchar esta canción cristal tienes una vibra bien bonita en verdad tienes una energía bien 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 bonita y te agradezco que estés aquí el día de hoy compartiéndola como eres porque uno te ve ahí tras la televisión pero en persona vibras bien bonito en verdad bienvenida y gracias por estar aquí esta noche y quiero aprovechar esto que estoy diciendo aquí enfrente de ti tenemos un arreglo floral de verde limón que de parte de la producción de Arritmo de Bohemia te queremos regalar con todo el cariño para que te lo lleves a tu casa muchas gracias él sí me rió y feliz es un arreglo que la verdad está muy bonito está pensado siempre en las personas que vienen a acompañarnos está pensado en ti y queremos que te lo lleves para que recuerdes este programa con mucho cariño así como siempre lo vamos a regalar con todo el cariño que siempre y a poco creen que los voy a olvidar nunca ay que linda ni aunque me dieran cyber no los voy a olvidar y mira yo creo que menos nos vas a olvidar cuando les presentemos a la chef y lo que les va a dar a probar para que vean que rico ya fue de rico ¡Lore, Lore! ¡Chef, Lore! ¡Lore, Lore, Lore! ¡Lore! ¡Lore! Hola, hola chicos ¿cómo están? Hola, mi Lore ya los vi que están bien ambientados bien contentos hola, hola hola muy bien excelente cantan maravilloso ¿cómo están? muy contentos y más ahorita que sabemos que llegaste, Lore claro ¿no sabes qué delicias prepararon el manjar Coyoacán? ¿qué tengo aquí en mis manos, mi Lore? son unas cazuelitas de camarón aguachile de camarón aguachile verde de camarón aguachile de camarón yo hace un ratito me metí a la cocina ya por hoy y están deliciosas pero voy a volver a comer saca, saca estás en las mejores manos Lore una pregunta ¿sabías que venía un culichi y por eso hiciste el aguachile? claro que sí queridísima oye Lore dinos cómo llegamos a manjar Coyoacán ¿dónde está ubicado tus horarios de servicio por favor? sí, Rosy estamos en Avenida México 215 Colonia del Carmen Coyoacán frente a los viveros de Coyoacán y estamos de viernes a domingo de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde y lo más bonito es que ya los pueden contactar en todas las redes sociales así los buscan como manjar Coyoacán en Instagram y también en Facebook oye chef ¿nos traes alguna sorpresa? ¿alguna promoción o algo? claro mi Rosy por supuesto toda la gente que viene de Arritmo de Bohemia tiene un descuento y por supuesto todo nuestro cariño siempre en cada uno de nuestros platillos y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se estén actualizando de toda la información que tenemos aparte Lore atiende a todos ella les contesta a todos una pregunta y se tocan fotos con ellos si van por supuesto allá los van a estar esperando traje más huele delicioso y seguro así está de rico te lo estás perdiendo no puede ni hablar no puede ni hablar el maestro no me lo estoy perdiendo porque también Lore ya me ha preparado aguachile vegano así que tienen toda la opción de ir y probar quienes no comemos animalitos y desayunos a mí no me gustó ay que rico un aplauso un aplauso para la chef y a manjar gracias por acompañarnos Lore y manjar Coyoacán ojalá 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 que si haya más de eso por amor de dios está delicioso no está rico está lo que le sigue muy rico a manjar Coyoacán directito y sin escala ¿dónde vives Cristal tú? yo por el parque hundido pero el domingo el domingo Lore ahí me vas a ver ahí me vas a ver el domingo y desayunos y toda la cosa desayunos yo voy a comer el domingo ¿dónde Lore? se lo prometo pero de veras si puedo lo prometo voy soy Cristal y estuve ahí con Carlos y con toda la con toda la bandiu con toda la bandiu así que tienes que darme un precio especial no importa que te cobran la cuenta de nosotros también que debemos este amable es de cuates oye Lore déjame hablar con Hacienda a ver si me perdona la deuda y pago la de todos ¿tú vives por allí también por Coyacán yo vivo en el sur Pedregal del Lago tiene tu casa hasta allá o sea permítame we o sea es que es Fifi es Fifi es Fifi que bonito tú no sé por dónde bueno pero te quedan muy cerca los viveros de Coyacán mira hermano y aunque me quede lejos voy claro que voy corriendo ¿verdad que sí? por supuesto está delicioso no si vale mucho la pena vale la pena ya lo saben vayan a manjar Coyoacán querido compadre ¿ahora qué viene? yo siempre iba a correr a los viveros siempre entrené a los viveros pues ahora hay un buen motivo para volver correr y luego comer mira tocaron el tema de una canción que se escribió y que originalmente cuando la escuchan uno piensa que está escrita en otro contexto y tiene mucho que ver con la canción que escribió el maestro y que aparte es un autor yo creo que se sabe la canción entonces le voy a pedir que la hagamos juntos y quien se la sepa la vamos a hacer ¿qué se llama? para buscarla digo escuche mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme empieza ya mujer no tengas miedo quizá para mañana sea tarde quizá para mañana sea tarde maestro ¿y cómo es él? ¿en qué lugares se enamoró de ti? ¿de dónde es? la que dedica el tiempo libre pregúntale porque ha robado un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado que me ha robado todo arreglate mujer sea tarde sea tarde y llévate el paraguas por si llueve que me ha robado él te estará esperando para amarte y yo estaré celoso de perderte y abrícate y abrícate te sienta bien ese vestido gris sonríele que no sospeche que no sospeche que has llorado y déjame que vaya preparando mi equipaje perdóname si te hago otra pregunta ¿y cómo es él? ¿en qué lugares se enamoró de ti? ¿de dónde es? ¿a qué dedica el tiempo libre? pregúntale por el que ha robado un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo José Luis Perales de que canta bonito canta bonito Ricardo cuenta cuenta cómo es la historia de esta canción bueno ¿cómo la es? yo cuando la escuché por primera vez que es muy bonito y yo creo que la mayoría nos tocaba pensar que pues le habían bajado la mujer a alguien algún algún sodicho y cuando te enteras que en realidad se la está escribiendo a su hija porque se va con su novio o sea que le están quitando a su hija la ley natural de la vida todavía tiene más significado y mucho más peso la canción ya ves totalmente y se está preguntando y cómo es él cómo te va a tratar quién es ahora se entiende mucho más yo creo que cuando conoces lo bueno es que yo ya conozco a mi hierro no te puede decir Marta que no sé qué nada oigan a ver ustedes me van a sacar de una duda es cierto que Manzanero le compuso la de te extraño a su hija te extraño como se extraña la noche sin estrellas podría ser pero es una leyenda yo algún día escuché eso pero nunca lo confirmé si quiere le hablo a Marielena y ahorita le pregunto a lo mejor va a estar mal pero yo lo escuché en el programa y tengo esa más bien tengo esa historia en la cabeza metida que dormir contigo aunque se le escribió a su hija por cuando se dormía en el avión en su cabecita que se recargaba en su hombro pero ya ves que luego te cuenta una historia una persona imagínate no pues ya entonces todas las historias chuecas hay tantas historias urbanas ustedes saben por qué Stevie Wonder cuando toca el piano se mueve así no sabían eso oye no te rías esto es muy serio ay roca carajo yo me enojo yo me enojo mucho dulce de pésiras sí o sea digo porque el maestro Wonder siempre se mueve así para no tropezarse con el maestro Feliciano que se mueve así cuando toca la guitarra vamos a ver porque esto quedó segundo lugar en el Festival Oti venga Roberto Cantoral al final me dejas solo desangrando de llorar sin primaveras en mis manos para dar la vida se me va con tu querer al final me cubres todo de angustiosa soledad porque presagio que jamás regresarás y yo sin tu mirar que voy a ser sabes bien que tú me motivaste para amar que yo inventé de ti la intimidad cuando te provocaba cuando te provocaba ser mujer y ya ves que aún siendo de tu noche eres trovador le llegas a mi noche la ilusión de ver un nuevo día amanecer donde estés solo te pido que no vayas a olvidar que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos al final al final y ya ves que aún siendo de tu noche el trovador le llegas a mi noche la ilusión de ver un nuevo día amanecer donde estés solo te pido que no vayas a olvidar que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos al final no vayas no vayas no vayas no vayas no vayas Carlos Cuevas vivo gracias no descansa no vayas traté de encontrar la frase ideal que al fin te pudiera explicar el miedo el miedo que tengo de hablarte de todos los sueños que habitan en mi soledad en mi soledad y pensé cantarte un bonero ahí se aplaude por favor ven ven que esta noche mi voz va a romper el silencio como la espuma rompe es como la espuma rompe las rocas del mar ven que esta noche será de te quiero a te quiero es tan excitante como el compás de un porero luz del poeta que ahora me ayuda a decir que es tan sencillo gritar con el alma te quiero es como mirarle mientras les canto un porero 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 también no tengo dinero también la canto pero es que eran realmente buenas canciones todas sabes que otra también quedó fue una canción muy bonita y si ganó pero fue la felicidad pero esa si ganó con gulberto vive otra canción pues gulberco vive vamos bueno nos paramos o no así mira con las manos arriba nada te llevarás cuando te marches cuando se acerque el día de tu final vive feliz ahora mientras puedes tal vez mañana no tengas tiempo para sentir ni de desvelar siente correr la sangre por tus venas siembra tu tierra y ponte a trabajar deja volar libre tu pensamiento deja el récord para otro tiempo y echa tu barca a navegar abre tus brazos fuertes a la vida no dejes nada la deriva del cielo nada te caerá trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente luchándolo conseguirás y cuando llegue al fin su despedida ¿de quién? seguro estoy que al fin sonreirás por haber conseguido lo que amabas por encontrar lo que buscabas ¿por qué viviste hasta el final? abre tu despedida por tu despedida abre tus brazos fuertes a la vida no dejes nada no dejes nada la deriva el cielo nada te caerá trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente luchándolo conseguirás nada habla de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente luchándolo conseguirás en la vida no dejes nada no dejes nada no dejes nada no dejes nada charlie gracias que no soy bolero hermano bravísimo gracias buena noche que no se les olvide activar las notificaciones y nos vemos todos los jueves a los jueves de la noche en youtube en el ritmo de bohemia un programa hecho con el corazón tenemos una cita aquí los esperamos así como dicen todos los jueves hay bohemia hay desmadre y está mi compadre el rey del bolero Carlos Cuevas para cantar para todos ustedes en el ritmo de bohemia ¡Aleluya! ¡Dónde la pierna! Abre tus brazos fuertes a la vida no dejes nada la deriva del cielo nada te caerá trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente luchándolo conseguirás Buenas noches nos vemos el siguiente jueves en el ritmo de bohemia ¡Eso!